El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, la máxima institución científica de Argentina, inauguró este jueves una jornada especial de dos días dedicada a China, en la que reconocidos investigadores argentinos disertaron sobre la relación bilateral presente y futura con el país asiático desde la perspectiva de las ciencias sociales. La jornada CONICET Piensa China, una agenda en construcción, es el primer encuentro del programa para el fortalecimiento de la investigación y la cooperación con China, Asia en ciencias sociales y humanidades, recientemente creado por la institución científica y que articula el trabajo de más de 50 investigadores especializados. Vincula investigadores de distintas ramas de las ciencias sociales y de las humanidades que problematizan tanto la presencia de China aquí como las problemáticas propiamente de China. Y es un programa joven, nuevo, pero es un programa que se está proyectando con importancia en el CONICET por la cantidad de investigadores que trabajan con este objeto. La jornada de análisis contó con ocho paneles de exposición e interacción con tópicos que van desde los actuales desafíos internacionales y el rol de China en la transición energética hasta aspectos vinculados con la migración desde una mirada antropológica. China tiene una creciente relevancia, lo ha tenido históricamente en el sistema mundial, lo tiene ahora crecientemente y en el contexto que estamos viviendo de enormes transformaciones la presencia de China tiene una relevancia creciente, el vínculo con nuestro país está en un proceso de creciente importancia, tanto lo cultural como lo científico como lo económico y entonces es natural que en el campo de las ciencias sociales este objeto que es China para nosotros crezca en relevancia para ser analizado en sus distintas facetas de importancia. En estas mesas los investigadores del CONICET y que además forman parte de otras universidades y entidades del país, disertaron sobre el rol mundial actual de China, el impacto de la relación con América Latina, la iniciativa de la Franja y la Ruta y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, BAI. Asimismo expusieron sobre las estrategias de desarrollo y recursos naturales en la relación Argentina-China, el papel de las empresas chinas en la transición energética, las inversiones agrícolas chinas en el país austral, así como en el ámbito portuario, entre otros tópicos. Un total de 16 exposiciones tendrán lugar al cierre del evento, con líneas investigativas que abordan la consolidación china en la innovación tecnológica, la industria automotriz en el país asiático, la nueva ruta de la seda en Sudamérica, la perspectiva antropológica de la relación entre Argentina y China, entre otros temas. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.